Between Worlds es una película de suspenso sobrenatural protagonizada por Nicolas Cage, Frank Capotenti y Penélope Mitchell bajo la dirección de María Pulera. Cuenta la historia de Joe y ojo a esto. Él es un camionero atormentado por el recuerdo de su esposa e hija quienes fallecieron tiempo atrás en un terrible incendio. Joe ahora conoce a Julie. Ella tiene habilidades espirituales y está en la búsqueda del alma perdida de su hija quien se encuentra en estado de coma luego de un accidente que tuvo en una moto. El espíritu de la esposa de Joe toma posesión del cuerpo de la jovencita que está en coma y desata una serie de episodios con los que pretende ajustar cuentas por lo que le ocurrió en el pasado. Aquí en nuestros estudios de La Gran Manzana recibimos visitas de la realizadora. Vean. Hola María, bienvenida y gracias por estar aquí hoy. Hablemos de Between Worlds. Cuán divertido fue hacer este film. Fue increíble. Fue increíble. En realidad tuvimos una aventura haciendo la película y muchas, muchas gracias por recibirnos hoy. Entiendo que para crear este universo tomaste elementos de la vida real, de ambientes familiares de tu pasado cuando crecías en Wisconsin. ¿Esto es cierto? Sí, así es. Sí, tiene mucho de eso, especialmente los personajes. Crecí en Wisconsin rural, así que tomé mucho de eso al crear los personajes de mis propias experiencias cuando crecí. Terminamos rodando en Moviline, Alabama, y de hecho tuve muchas simulitudes con el lugar donde crecí. Y claro, hay que hablar del elenco. ¿Cómo fue encontrar y convencer a estas estrellas para participar en el film? Bueno, el primer miembro del reparto que tuvimos fue Nicolas Cage, que fue realmente increíble. Estábamos muy contentos de tenerlo a bordo. Él se unió al proyecto hasta abril y rodábamos más o menos como en septiembre. El casting con los otros personajes principales vino después de eso. Penélope, cuando la conoce, supe inmediatamente que quería que interpretara a Billy Murray, porque ella es un pegazo, ella es realmente alucinante. Y cuando conocí a Penélope, ella tenía experiencia en este tipo de trabajos y sabía que era perfecta para este papel. Franca era una actriz muy buena y es una actriz fenomenal, de modo que todo se juntó muy rápido después de que tuvimos al señor Cage. He leído que tienes un concepto que no es el manejo tradicional de cámaras, el modo en que manejas la imagen y cómo cuentas las historias. ¿El objetivo de todo esto es que el efecto sea más realista? Quisimos mantener el campo de la película crudo, quizás un poco sucio, esto no es algo tradicional. No nos gusta quedarnos con el paradigma clásico de Hollywood. En la historia hay un tipo de ángulo a menudo diferente, así que sentimos que mantener ese estilo estaba en armonía con el mundo en el que estábamos creando. Por lo tanto, el espectador puede tardar unos minutos en adaptarse a él, pero inmediatamente cae en ese otro mundo que es realmente muy divertido. Como tú escribiste el guión, quisiera saber de dónde viene toda esa información sobre las almas y los reinos. Bueno, estoy muy fascinada con el otro mundo, puedes llamarlo cielo, como quieras nombrarlo. Todas las religiones parecen haber sido sacadas de él, pero al final se trata de conocer en qué consiste y cómo es la idea de ir allí y ser capaz de traer a alguien de vuelta. Eso de por sí es una idea muy fantástica, es fantasía. Esta es la primera producción de Rise Up. Sí. Es tu compañía que no solo produce, sino que también distribuye. Sí. Y Between Worlds es la primera película que nos trae. ¿Cómo ha sido el proceso de hacer todo esto al mismo tiempo? En esta película en particular, donde trabajamos con Voltage como nuestro agente de ventas a nivel doméstico, tuvimos a Sabanage como nuestro distribuidor, pero realmente queremos hacer la distribución para caer en un canal que de verdad ofreciera diferentes voces a la superficie y diera la oportunidad a voces únicas a través del mundo. Entonces, esa fue la intención realmente con la que quisimos hacerlo. Regresemos a la película. Me sorprendió la intensidad de las escenas de sexo y pienso que esto requiere demasiado, exige demasiado de actores y de todo el equipo. ¿Cómo fue la aproximación para esa parte? Bueno, nosotros aumentamos la tensión en la película con la sexualidad, las escenas sexuales y su apuesta no tradicional. No lo son. Claro, no, no son tradicionales, pero la idea fue construir tensión y sin embargo mantenerse dentro de ese tono incorrecto. Y no son tanto como una licencia abiertamente sexual, sino que las escenas son más extrañas. Y por lo tanto, mantener el tono y el propósito consciente no era solo una naturaleza sexual, era realmente mantener el mismo tono y genera tensión en la película. Entonces, sí, quizás estuvimos de algún modo un poco fuera de la norma y quizás también fue divertido por momentos y eso fue de algún modo lo que estábamos buscando. Construiste este mundo y jugaste con diferentes elementos como los flashbacks y las imágenes múltiples. ¿Cuán complicado se vuelve el proceso narrativo al transportar el guión a la realidad? ¿Cómo pasó esto en este caso? Bueno, era muy diferente de lo que necesariamente se leía en el papel sobre mi visión. En última instancia era crear este mundo diferente, así que con base en eso quisimos que el espectador tuviera que preguntarse también qué es lo que está viendo. Si lo que está viendo es un personaje o simplemente cómo se está desintegrando o algo como ella realmente tiene la capacidad de regresar. Nosotros quisimos que la imagen final es que cuestione lo que sucedió en la historia y creo que en última instancia todos esos elementos están ahí, juntos. ¿Cuán cercano fue todo a tu guión o permitiste que los actores improvisaran? Yo les permito a los actores el lugar para la improvisación. En el caso de Cage fue realmente asombroso, lleno de fuerza y naturaleza en términos de creatividad y a mí me encantó eso. Entonces él le agregó muchas cosas a su personaje en cuestiones como el diálogo y creo que es importante, es como un libro de memorias, así que hubo bastante de ellos allí. Con muchas gracias por tu tiempo. Es maravilloso hablar contigo. Gracias, muchas gracias a ti. Bueno, de Anita Huérfano, debo decirte que, y también a todos ustedes los que nos están viendo en este momento, que esta es una película bien particular. Estaba leyendo acerca de su recepción en Wikipedia y dice que cuando la estrenaron en Texas, recibió una ovación de pie. Yo la vi y es de esas películas cuya temática es extraña, la ejecución es extraña, las actuaciones son extrañas y entonces uno queda como... Del género del extraño, pongámoslo. Es muy difícil hacer como un... Como llegar como a una conclusión. Mejor dicho, Franca Potente y Nicolas Cage lo dan todo. Ellos hacen... Ellos se creyeron la historia y la contaron y eso está bien. Pero hay algo acerca de la narrativa que es muy confuso y uno no sabe si es que lo están haciendo de aposta o si es que la película es campi o tiene elementos tacky o kitsch como las cosas sin sentido muchas veces de Almodóvar. Pero es una película rara. Definitivamente, las escenas... Yo tenía que preguntarle a María por el tema del sexo, no porque sea uno de mente truculenta, sino porque yo quería saber cómo fue poner a esos dos actores que realmente son actores comerciales y conocidos haciendo escenas de sexo que son... Prácticamente uno siente cómo se sienten ellos. Son incómodas, intensas, bruscas, como que se fueron como hasta el límite, no son explícitas ni mucho menos, pero son... rayan un poquito en lo grotesco, lo cual quiere decir que lo que querían hacer era algo muy real y muy de esos personajes porque esos personajes lo harían así. Es más, te cuento que cuando estaban haciendo promoción de esta película, a los periodistas nos regalaron a todos un souvenir. Cuando yo llegué a mi casa y abrí, era una tanga de leopardo como la que se pone Nicolás Cage. ¡Para hombre! En la película, pues, que eres estudiarita impresionante. De pronto, por eso el título de la película. Sí, yo creo... Yo creo que... Yo creo que esta es una película de esos que... De varios mundos ahí. Vayan ustedes a verla y saquen... Saquen sus propias conclusiones. Hacemos una ponza y ya hablamos con más en Tenemos que hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!